La palabra desayuno significa romper el ayuno luego de una noche de sueño. La mayoría de las personas no comen por 12 horas desde la caída de la noche hasta el desayuno del día siguiente. La primera comida del día es la más importante porque le proporciona al cuerpo y al cerebro los nutrientes necesarios después de dormir. Gracias por ver el video.